Univisión inició el 2018 a lo grande con la transmisión del final de la exitosa telenovela mexicana Enamorándome de Ramón. El melodrama protagonizado por Esmeralda Pimentel y José Ron sedujo en su último capítulo a más de 2 millones de televidentes totales. Concretamente, la ficción producida por Lucero Suárez promedió en su desenlace 2.265.000 televidentes totales B2, lo que situó a la telenovela de Televisa como el final de una producción estelar más visto del 2018. El melodrama narra la historia de Fabiola, una joven cuyos padres mueren en un accidente aéreo dejando como única beneficiaria de un seguro por un millón de dólares a Juana. La nana de la familia, Ramón, hijo de Juana, regresa a la Ciudad de México y entra a trabajar al taller de la familia. Por su parte, Fabiola también comienza a trabajar en el taller para demostrar que es capaz de hacerse cargo del dinero del seguro y es ahí donde surge el amor entre ellos, los cuales tendrán que sortear toda clase de obstáculos, entre ellos la oposición de la familia para vivir su amor. Edit Post ¡Gracias!